Este año en el espacio de librería y espacio cultural El Balcón, que es parte del trabajo del equipo de la editorial EUDEM, se van a llevar a cabo diversas actividades. Por un lado hay uno de los ejes que tiene que ver con las actividades de carácter académico y por otro lado actividades propias generadas por el espacio y que son abiertas a toda la comunidad, no necesariamente a estudiantes o personal universitario. Particularmente en marzo, el viernes 9 a las 19 horas se inaugura una muestra de un artista visual de aquí de la ciudad, que es Marcela Vicente y esa muestra va a acompañar el espacio durante todo marzo y todo abril. Además, en el mes de abril se va a llevar a cabo un taller también abierto a la comunidad que vamos a inscribir durante marzo. Es un taller de collage y el eje temático tiene que ver con la casa, con la casa del balcón. Así que la idea es generar producción colectiva de todos los participantes que también quede como parte, digamos, de los recursos para contar y para mostrar sobre las creaciones que se van sucediendo aquí. Como decía, es abierto a la comunidad. Y además, durante todos los meses también se van coordinando lo que es presentaciones de libros, que son creaciones propias, digamos, de la editorial, que eso también va nutriendo todo el calendario de actividades. Y la idea es también durante la primera mitad del año, en referencia a los 100 años de la reforma universitaria, generar un ciclo propio, digamos, del espacio que tenga que ver con rememorar ese hecho histórico y en el contexto también de la actualidad en la que estamos en la Universidad Nacional. La casa del balcón se encuentra ubicada en una manzana histórica de la ciudad, es en la calle 3 de febrero 2538. Aquí funcionan distintas áreas de la Secretaría de Comunicación de la Universidad y particularmente el espacio por ahí más propicio para las visitas y abierto a la comunidad es la librería y el espacio cultural. En cuanto a quienes quisieran visitar y los intereses por ahí de conocer el lugar, se pueden comunicar durante la mañana en general, pueden venir aquí a la dirección que les mencionaba y si no, hay una dirección de contacto que es espacioculturalelbalcón.com y también está el Facebook de la editorial, que es Editorial EUDEM, Universidad Nacional de Mar del Plata. ¡Gracias!